Hoy miro a la ventana, despejándote estoy Deseando que tú vuelvas pronto, pronto Imagino que has vuelto y hasta siento tu calor Que se mete aquí muy dentro y me llena de tu amor Porque sé que volverás y yo te querré mucho más Y te esperaré hasta el fin, aunque pase mucho tiempo Yo te seguiré esperando con la misma ansiedad ¡Cumbia! Te miro a la ventana, esperando te estoy Deseando que tú vuelvas pronto, muy pronto Imagino que has vuelto y hasta siento tu calor Que se mete aquí muy dentro y me llena de tu amor Porque sé que volverás y yo te querré mucho más Y te esperaré hasta el fin, aunque pase mucho tiempo Yo te seguiré esperando con la misma ansiedad Y te esperaré hasta el fin, aunque pase mucho tiempo Yo te seguiré esperando con la misma ansiedad ¡Cumbia! 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 ¡Cumbia!